Dime solo la posición de la mesa, yo la pondría así. José, ¿no me quieres decir cómo ponemos la mesa? Joder, me cago en la madre que me parió, macho. Este tío es idiota. ¿Me tendrás que decir en qué posición pongo la alfombra para la mesa? ¿Que soy qué? ¿Eh? ¿Que soy qué? Nada. ¿Pero qué cojones te pasa? ¿Que no es colgar un cuadro? Ten cuidado con los insultos, Irache. ¿Pero qué? Yo no soy idiota, eh. Venga, vamos, que se acaba el tiempo. Tres, de verdad, o sea... O sea, dime, si solamente te estoy preguntando la posición... Estoy colgando cuadros, estoy colgando cuadros. ¿Y ya estás? Pues dejas dos segundos y me lo dices, ¿no te das cuenta que no es lógico lo que haces? Si la pongo al revés, luego a trabajar... Que esto lo puedo poner yo, que lo puedo poner yo, que me digas cómo ponga la puta mesa. Estoy colgando cuadros, dice, ya los colgo yo. Desde allí me puede decir, ¿horizontal o vertical? Punto. Una pregunta le he hecho. ¿Horizontal o vertical? ¿Estoy colgando cuadros? ¡Mierda puta, hombre! Estoy triste, porque llegar a esta situación de insultos me parece que es una falta de respeto. Lo primero que tengo que hacer es controlar, respirar, para poder entrar ahí dentro y seguir con lo poco que pueda hacer, sin tener esa tensión en el cuerpo que se me ha generado. Te pido disculpas, perdón. No, no hace falta, no quiero disculpas. Simplemente pido que no vuelva a ocurrir. No, Álvaro, Álvaro. Sí, sí, que no vuelva a ocurrir. Vale. A mi idiota no me llama nadie. Te he preguntado... A mi idiota no me llama nadie. Te he preguntado de qué manera ponía la mesa. Estoy de acuerdo, y si no te puedo atender tendrás que esperar. ¿Tú no puedes contestar desde aquí? No justifica, no te podía indicar desde aquí, ¿no? Pero entonces, si no me contestas... Irache, no justifica... Venga, tú ganas, José, venga, ¿qué hago? No lo sé, estoy colocando cuadros. Entonces, yo puedo también decidir a decorar. Como no me demandas qué hacer, que tú eres el líder... Termina el comedor. Se supone que eres el líder. Termina el comedor. El comedor está terminado. Entonces, tú me tienes que mandar a hacer cosas, que tú eres el jefe. Está terminado, en principio, coloca ahí una alfombra y esa zona de ahí hay que vestirla.